¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordan News y bienvenidos a un video más de Car Parking Multiplayer. Y el día de hoy, los autos más pedidos por ustedes, la comunidad de este gran juegazo llamado Car Parking. Sí, chicos, chicas, los autos más pedidos por ustedes, la comunidad de Car Parking Multiplayer. Y es que señores, señoras, chicas, damas y caballeros, otro video más de los autos más pedidos por la comunidad de Car Parking Multiplayer. No me vengan diciendo aquí, Jordan, que arreglen la optimización. Así que ya hablamos sobre el tema de la optimización el domingo pasado. Que al final les voy a dejar este video de ahí, ¿ok? Así que por ahí muere el asunto. Para que no vengan a decir, uy, que falta optimización. Y una vez dicho, recuerden que realmente los autos, si no se los piden a Bolsar, no van a salir. A final de cuentas, estos autos son ustedes los que me lo están sugiriendo a mí, ¿ok? Así de fácil y sencillo. Así que vamos a arrancar con el video. Y recuerden que al final siempre, pues como siempre les digo, ya se lo va a Bolsar. Así que en la descripción les dejo el Instagram de Bolsar Games para que se lo vayan a pedir, ¿ok? Vamos a comenzar con lo primero. Y es que chicos, como no, como no, como no, como no. Esto me lo han pedido muchísimo y es que me han dicho y dije yo, wow, tienes razón. Un Ferrari. La Ferrari. En especial la Ferrari, pero vamos a hablar en general. Yo traje como ejemplo la Ferrari, pero es que la gente está pidiendo más Ferraris en Car Party Monaco. Porque sí, señores, sí. Ferrari tiene muchos coches y muy buenos. Al igual que Lamborghini, eran las dos marcas que se pedían más dentro del juego. Uff, Lamborghini y Ferrari tienen los autos que se pedían muchísimo. O sea, esa marca en especial. Estas dos se pedían diariamente en Car Party Monaco. Diariamente, diariamente. Cuando digo diariamente, diariamente. Que un Ferrari, que un Lamborghini, que aquel Ferrari, que aquel Lamborghini. Si por la gente fuera, Car Party Monaco solo tuviera Lamborghinis y Ferraris. Y la verdad, a mí no me molestaría. Les estoy sincero. A mí no me molestaría en lo especial. No, para nada. Es que, señores, seamos sinceros. Lamborghini es Lamborghini y Ferrari, Ferrari. Las dos marcas favoritas casi de todo el mundo. Y me han dicho, lloran, otro Ferrari. Justamente en el comentario, en el video pasado, en esos comentarios. Dije, el comentario que tenga realmente más likes. O que vaya haciendo que yo vea que la gente esté pidiendo más ese carro para este video. Y justamente, esto me lo han pedido muchísimo, señores. Y me han dicho bastante en esos comentarios. Suí mucha gente decir, lloran, necesitamos más Ferraris dentro de Car Party Monaco. Vendría excelente tener más Ferraris en el juego. Y dije yo, wow, la gente está pidiendo muchos Ferraris. Y es que sí, necesitamos más Ferraris dentro de Car Party Monaco. A todos nos encantaría. A ti, a mí, a él, a todos nos encantaría tener más Ferraris dentro de Car Party Monaco. En este caso, yo puse la Ferrari. Pero vamos a ver con cuál, pues pegamos. A ver si con el F40, con la Ferrari. Voy a ver si encuentro otro modelo. Si tienen algún otro modelo que me quieran ahí sugerir de Ferrari. Y si tienen muchos likes al comentario, pues yo lo tomaré en cuenta para un próximo video. ¿Ok? Siempre y cuando realmente, pues el líder ahí como tal, en sí, el comentario, tenga muchos likes. Si tienen muchos likes, pues mi rey, yo lo traigo para la próxima. ¿Ok? Para que sepan. Eso quiere decir que realmente vamos a ver cuál Ferrari llegan a traer en algún momento los desarrolladores. Ya sea para la actualización. Estamos esperando que la de diciembre, aunque apenas vamos para octubre. Pues es que yo sé que muchas personas me dicen, ay Jordan, no, 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 no. De verdad, pensándolo bien, pues vendría bien una actualización ahorita, en octubre. Y otra que venga en diciembre. Ahora que calculo, vendría bien un Ferrari dentro de alguna de esas dos actualizaciones. No sé ustedes qué opinan, pero a mí, uno personal, me gustaría mucho. Ah, sería exasacional. Ya no dije nada, pero sería exasacional. Súper genial en otras palabras. Así que, bueno, vayan a pelearle a Ferrari, a Voltar Games, por favor. Ok, recuerden pedírselo, por favor. Si están en el grupo de Discord de Car Parking, lo pueden sugerir por ahí. No hay problema, ok. No hay bronca, se lo pueden sugerir por ahí. Ya sea por el Instagram, por donde ustedes más quieran, pero lo sugieren. Ok, mis chicos. Así que vamos con el siguiente. Y es que el siguiente también es este. Y me han pedido muchísimo. ¿Cómo no? Es el Pagani. Y es que todo el mundo me dice, lloran, lloran, lloran. ¿Cómo no? Un Pagani dentro de Car Parking, por favor. Necesitamos con urgencia un Pagani. Y es que sí, después de que nos quitaran la marca Lamborghini. Y después de sacar conclusiones. Y al final de cuentas no viene o no llega a venir nunca. Bueno. ¿Qué mejor que den la marca de Horacio Pagani? O sea, Pagani, señores. De este argentino. Y de estos carros italianos. Llamada Pagani. Guau. Vendría sensacional dentro de Car Parking. Tener estos autos. Imagínense. A mí, en lo personal. Me reencantaría tener esta marca. Y sí. Yo les dije que iba a sacar los autos que más me estaban pidiendo. Y entre muchos. Una de esta marca que me siguen pidiendo mucho. Es Pagani. Aunque ustedes no lo crean. Voy a sacar muchos autos así. De Pagani. ¿Por qué? Porque la gente es demasiado los coches que me están pidiendo de Pagani. De verdad, chicos. Son demasiado los autos Pagani que me pide la gente. Me dice. Jordan. Necesitamos Pagani dentro de Car Parking. Y mucha gente dice. Hey, Jordan. ¿Qué? Tú apenas empezaste a decir que sacaron la marca Pagani. Y la gente nos empezó a pedir. Y no. No es así. Ojalá. Halago que me haces, mi rey. Al contrario. Decir. Ok. Convencí a la comunidad de que piden este coche. No. No me gusta hacer eso. Porque cada quien tiene sus gustos personales. Y por un gusto mío. Yo no voy a convencer a los demás. ¿Me entienden? Ahora. Si Pablo. Y Pedro. Y Juan. Les gusta un Pagani. Pues yo estoy de acuerdo con ellos. A mí también me debe usar un Pagani. ¿Ok? Eso quiere decir, chicos. Que si a estas tres personas. Les gusta. La Ferrari. A mí también me va a usar la Ferrari. Yo voy a lo que ustedes pidan. ¿Me entienden? Yo no voy a mis gustos personales. Que mis gustos personales. Coincidan con lo que ustedes piden. O sea. Que sean los mismos que ustedes piden los autos. Pues es simplemente coincidencia. A final de cuentas. Todos tenemos excelentes gustos. Pero. Un Pagani dentro de Car Park. Mulipiari. Piénsalo. Hay tantos Pagani dentro del juego. Que se estudian. Dios mío. Oh. Yo a veces me pongo a pensar. El día que. Tengamos Pagani dentro de Car Park. Mulipiari. Ese día. Día yo. Tengo mi día arreglado. Tengo. Mi vida arreglada. Podré morir en parte. El día que tengamos un Pagani dentro de Car Park. Mulipiari. Y es que como no. Hay que insistirle a Olsar. Hay que decirle. Necesitamos un Pagani por fuerza dentro de Car Park. Mulipiari. Ey. Olsar. Sí. Olsar. ¿Cuándo un Pagani? ¿Para cuándo un Pagani? Necesitamos un Pagani. Trae un Pagani. Necesitamos un Pagani. Tráenos el Pagani. Por favor. Porque dentro de Car Park. Mulipiari. Un Pagani vendría excelente. Imagínate. Un tipo de coches de esos. El Pagani. Sonda. El Guaira. Uff. No hombre. Pues. No me alcanzó un video. Para mencionar todas las marcas. Todos los modelos. De esta gran marca de autos. Llamado Pagani. Así que se lo van a pedir a Olsar. Por favor. Para que se pueda sacar dentro de Car Park. Mulipiari. Vamos con la siguiente. Y es que la siguiente. Es esta. Que también. Dije yo. Que me lo habían pedido mucho. Y esta. Es una camioneta. Primera vez que la pido. Y primera vez que la saco en un video. Ok. Es esta. La Cadillac 2023. Si. Si. La Cadillac Scalade 2023. Este modelo. Está sensacional. Y un tipo de coche. Así dentro de Car Park. Que me lo paga. Guau. O sea. El Edith. Voy a ser sincero. Este. No quedó de lo mejor. Pero señores. Pues. O sea. Imagínense. Sería ver algo así. Entre todos. Y esa camioneta. Impone muchísimo. Impone muchísima elegancia. Y respeto. Y todo lo que tenga que ver con. Entonces. Esto dentro de Car Park. En Volpear. Estaría. Sensacional. Fantásticamente. Genial. Tener. Una Cadillac. Escalade. Dentro de Car Park. En Volpear. Vendría. Excelente. Imagínate. Tener ese gran coche. Esa gran camioneta. Yo solo imaginar. Me vuelvo loco. Chicos. Me vuelvo loco. Es que. Esta se ver en la camioneta. Dios mío. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Y precisamente. Con esta camioneta. Si se puede jugar más. A los guardaespaldas. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? Mucha gente actualmente. Dentro de Car Park. Bueno. Desde que yo juego. Desde que empecé a jugar. Hay mucha gente. Que se dedica. A las escoltas. O a guardaespaldas. Y bueno. Millonarios. Y cosas así. Esta camioneta. Vendría excelente. Para todo ese tipo de cosas. Porque toda esta camioneta en sí. Pues yo les digo que impone respeto. Impone clase. Impone que tienes dinero. En otra palabra. Así de fácil. En otras palabras. Impone respeto. Y que tienes tu. Billete. Y qué mejor. En esto. Dentro de Car Park. En el lugar. Para hacer una serie. Para jugar. Para divertirte con tus amigos. Esto vendría sensacional. Vendría espectacular. Tener esto. Dentro de Car Park. En el lugar. Madre mía. Que vendría sensacional. Yo solo me imagino. Tener esto. Dentro de Car Park. Y decir. Wow. No. No, 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 no. O sea. Yo creo que. Tener esta camioneta. Me vendría sensacional. O sea. Es que esta camioneta. Lo resuelve todo. Todos mis problemas. Imagínate. Tener esta camioneta. Dentro de Car Park. Vendría sensacional. O sea. Imagínate. Gran camioneta. Dentro del juego. Ay. Diosito santo. Está hermosa. Voy a decirlo así. Está hermosa. Esta bendita camioneta. Hermosa. Dentro de Car Park. Vendría sensacional. Uff. Ojalá los desarrollos. La lleguen a sacar pronto. De parte. Lleguen a sacar pronto. Esa escalade. 2023. Esta camioneta. Esta. Esta sensacional. Esto que está sensacional. Así que se lo van a pedir. A un ser games. Por favor. Para que se pueda sacar. Dentro del juego. Ok. Así de fácil y sencillo. Mis chicos. Así que. Por el momento. Continuamos con lo siguiente. Y es que lo siguiente. Que suenan los tambores. Es algo que me han pedido. Muchísimo. También. No voy a negar. Me lo han pedido. Mucho. Muchísimo. Es demasiado. Me lo han pedido. Entre Car Park. Y me lo he pedido. ¿Qué es? ¿De qué estoy hablando? Nissan Sur. Uy. Diosito santo. No sé. ¿Cuál es el modelo exacto. En este momento. Que les hago el video. Pero dentro del video. Pues van a ver el modelo exacto. Porque creo que hay un modelo. Que se llama Sur. U otro. Le dicen Sentra. Como sea. Este Nissan. Dentro de Car Park. Un momento. Mamita. Pa' qué te quiero. Porque este auto. Viene excelente. Dentro del pueblo. Uy. Un auto. Que se pide muchísimo. Es muy típico. Para los memes. Todo. 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 Es un auto. Que yo no sé. Si estaré en el correcto. O es que me equivoco. Pero este auto. Solo fue fabricado. Para Latinoamérica. Si más. No me equivoco. Este auto. Solo se fabricó. Para Latinoamérica. Entonces es un auto. Como que más exclusivo. Para este lado del charco. Igual. Si se saca un tipo de auto. Si una vez pasada. Me pidieron mucho. El bocho. Ahora sacamos el Nissan Sur. Sentra. Como quieran llamarlo. Ahora. Sacamos este coche. Este Nissan. Dentro de Car Park. Como el padre. Lo tenemos. Perfecto. Podemos disfrutarlo. Perfecto. Ahora. A pedírselos a los desarrolladores. Para que se puedan sacar. Estas son las palabras. Que tenemos que decir. Cuando realmente. Se tengan que sacar. O se saque realmente. El juego. Un Nissan. Así. Un Nissan Sur. Dentro de Car Park. Y Monopera. Sería. Todo perfecto. Me encantaría. Tunearlo. Ponerle tus rines. Imagínate ponerle tus rines. Hay un diseñito. Pro de flamas. Nissan. Tuneado. Un Nissan Sur. Tuneado. 1.695 HP. Y Mayra. De mi rey. Eso sí. Que los desarrolladores. No le vengan a poner. 900. O 700. O HP. Así que. Al final de cuentas. No vienen. Ni al caso. Al final de cuentas. Esos tipos de HP. No vienen al caso. Entonces. Me entienden. Que le vengan a sacar. Un buen HP. Dentro de Car Park. De mi HP. Así que van. Y se lo piden. A los desarrolladores. Por favor. Para que se logre sacar. Dentro de Car Park. Monopera. Este hermoso. Y precioso. Nissan Sur. Ok. Vendría excelente. Me lo han pedido mucho. Así que. Ahí se los tengo. Mis estimados. Se los van a pedir. A los desarrolladores. Por favor. Para que se puedan sacar. Dentro de Car Park. Monopera. Ok. De mi parte chicos. Yo les voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Yoyan News. Recuerden dejar su like. Suscríbete. Se activar la campanita. Y compartir el video. Con quien tú más quieras. Ya sean grupos de Facebook. Whatsapp. Discord. O en tu más quieras. Pero compártan el video. Si les gustó alguno de tus cuatro autos. Ya saben. Van y se lo piden a bolsar. Por favor. De nada mis chicos. Mi nombre es La Cazada. Recuerden. Si te los pueden. Por qué te o no. Bye bye.